¡Cuánto polvo, tío! ¡Bienvenido a Cuadro! ¿Qué pasa, riders? Hoy se me había ocurrido quedar con mi colega Gerard Barón, algunos lo habéis visto ya. Se me ha ocurrido en el Instagram decir que íbamos a Coixerola y bueno, aquí tenemos una gran crew. Estamos engorilaos. Aprovecho para deciros que ya podéis ir a buscar la ropa Happy Ridings al Instagram de Happy Ridings. Y nada, nos vamos para arriba y fuiste. Somos los cuantos, ¿no? Vámonos. ¡Vámonos! Vale, ha analizado aquí. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Vale! ¡Este! Mira qué épico, mira a Barcelona. ¡Qué bonito! ¿Pero esto es en Palma de aquí a allí? No. ¡No! Esto de aquí, si quieres... ¿De ahí? El doble o el triple. Eso es triple del copón, ¿no? Sí, sí. Estoy viendo. Tienes que caer por la izquierda. Para el peralte. Sí. ¡Cuánto polvo, tío! ¡Qué tal! ¡Vale! La tierra está suelta. Una lluvia así leve. ¡Vale! ¡Vete! Fuiste loco. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Viva, mira! ¡Viva, mira! ¡Viva, mira, mira! ¡Viva, 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 mira!